Entonces mi alma Estás equivocados, no supe que a ti me he llegado por claros senderos Ahora presiento que tu amor es sincero y en alas del viento tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices que poco te cuesta Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra Que tiene jardines colgados del cielo Y miles de niños con tanta ternura en sus juegos Entonces mis sueños serán realidades Ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, a las puertas del cielo, al confín de los mares Cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Queda el eco de tu risa, una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Junto a mí